Lo más chocante de la Fundación es que se ha pasado más tiempo haciendo que diciendo lo que está haciendo, cosa que parece poco español, pero que parece que Germán tenía muy claro desde el principio. No es muy conocido lo que la Fundación ha estado haciendo y no ha parado de hacer cosas, que ha tenido el gran reconocimiento internacional incluso y que ha sido, pues en fin, como digo, pues alabado en los foros más exigentes. No se ha ocupado mucho, me parece, la Fundación, de hacerse publicidad. Se ha ocupado mucho más de hacer lo que creía que tenía que hacer.